No creo que tu costumbre tan agónica, no es fácil verte en la ciudad Y mientras hoy está bajo, y mientras nuestro amor está Perdido en el teléfono, ¿qué haces tú, tú, tú? Tú, 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 tú Alejado y tan cerca de mí Y desde hoy, ya para mí Solo un ligero recuerdo eres tú Tú, 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 siempre ocupado Que te metes en la cama Y te duermes corazón desconectado Tú, 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 tu historia es demasiado bella Tal vez llegue de una estrella nuestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!